Pensábamos y como ya se lo adelantábamos, un caos vehicular se vivió esta mañana en diferentes puntos del país ante bloqueos realizados por alcaldes. Una de las situaciones más críticas la enfrentaron las personas que viajaban desde el occidente de nuestro país hacia la capital. ¿Qué ocurrió? A continuación los detalles. ¡Jálenos! ¡Jálenos! ¡Váyanos! ¡Allí, allá! ¡Vámonos! Así amaneció la principal vía que conecta el occidente del país con San Salvador. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Levámonos! ¡Levámonos! ¡Levatémoslo, me! Alcaldes y empleados municipales de los departamentos de la Libertad y Sonsonate se plantaron a la altura del Urdes Colón para exigir que el gobierno les pague lo correspondiente al Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios Fodes. ¡No tenemos derecho! ¡No tenemos derecho! ¡Tenemos derecho! ¡Tenemos los derechos! A las 5 de la mañana el paso estaba completamente bloqueado en ambos sentidos. ¡Jálenos! 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 La Policía Nacional Civil me dio para buscar una solución al problema sin ningún éxito. Los ediles y sus simpatizantes se mantuvieron firmes. Nuestra gente no hay gente que anda armada, no hay gente que anda con palos ni que vamos a quemar nada, sino que únicamente estamos ejerciendo nuestro derecho a manifestar. Todos son empleados de las alcaldías. Hay gente que no le ha pagado ni salario, hermano, y acuerde, todos tenemos necesidades. Las alcaldías estamos sufriendo y quien sufre más es nuestra población. Realmente le decimos que estamos decididos a todo ahorita. Ya todos los alcaldes hemos hablado, los alcaldes del FMLN nos han hablado también y nos han dicho que ellos siguen alineamientos y no pueden unirse a este esfuerzo, pero que están dispuestos muchos alcaldes a unirse. Miles de salvadoreños fueron los afectados. Unos optaron por caminar varios kilómetros para intentar llegar a sus destinos. No había opción. El paso permanecía paralizado. El transporte colectivo y particular apagó sus motores y varias personas prefirieron desayunar hasta que la situación se solucionara. Sí, en realidad al pobre le afecta, porque la verdad es que uno vive el trabajo, pero hay razón también porque si no es así, no logran nada. Uno ve que mañana vamos a trabajar y mire con la sorpresa que lo llevamos. ¿No va a poder llegar a su lugar de trabajo hoy? No, ahorita ya tendríamos que ir en camino y aquí estamos esperando que abran. ¿Y hasta dónde se moviliza usted? A Tecla, ahí nomás. Yo vengo de Sonsonate a pasar consulta al Seguro Social. Pierdo la consulta y me la dan para dentro de un año. Ese es yo en lo personal. Y estas miles de gentes que van a sus trabajos, ¿cuál va a ser la reacción de los patronos a la tarde de sus empleados? A las 7 de la mañana, los alcaldes, pese a no recibir una señal positiva sobre el pago del FODES, que por cierto está a punto de cumplir tres meses de deuda, decidieron levantar la manifestación y liberar el paso por la carretera. Nos esperamos de que el señor presidente y su gobierno reflexionen y entreguen a la brevedad posible estos presupuestos, que dicho sea de paso, sirven únicamente para atender las necesidades de la gente más humilde de nuestro país. ¿Tienen pensado más acciones? Ah, claro. Por supuesto. Nosotros, si esto es algo que ellos nos enseñaron. Dos horas de paralización en la carretera Los Chorros afectó en gran medida para que los salvadoreños retomaran sus actividades diarias, mientras los alcaldes y sus empleados aseguran que tomarán más acciones en los próximos días, hasta llegar a un acuerdo con el Ejecutivo. Con imágenes de Everábalos y José Delgado, este es un reporte de Néstor Hernández.